¡Anima fans! Pronto es el día de los Reyes Magos y yo aún no he pedido mi regalo. Queridos Reyes Magos, quiero que me regaléis una pistola aumentadora, la que hace gigantes las cosas. Prometo no hacer travesuras con ella. ¡Ahora la metemos en el sobre y enviarla! ¡Ale! ¡Ya está! ¡Qué nervios, anima fans! ¡Hola chicos! ¡Yo soy Dasha y esto es... ¡Anima Docs! Los Reyes Magos me van a traer regalitos. ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Regalitos, regalitos, regalitos! ¡Sí! ¡Me han dejado un regalo! ¿Será lo que he pedido? ¡Ay! ¡Toma! 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 ¡Oh! ¡No puede ser! ¡Es... ¡La pistola aumentadora! ¡Bien! ¡Habrá que probarla, ¿no? ¡Sí! 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 de conseguir mi récord de toques con la pelota de tenis, 96 97, 98 99 y... ¿Pero de dónde ha salido esta pelota de tenis gigante? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Lo sabía, Dasha! ¡Sabía que esto era cosa tuya! ¡Pues te vas a enterar, perrito pillina! ¡Ajá! ¡Esta es mi pistola miniaturizadora! ¡Con ella te haré tan diminuta que hasta tus juguetes serán más grandes que tú! ¡Oh, no! ¡Toma! ¡Oh, my God! ¡Hala! ¡Así te quedas hasta que te comporte! ¡Ay, qué bueno estás!